Que bueno que te encuentro. Faltan pocas semanas para mi fecha de juicio. Estuve haciendo planes. Zapatos platinados con navillas de piedra. ¿Te gustan? Preciosos. ¿Puedo cambiar? Mira nena, tu fecha de juicio se pospuso. Ahí no. Sí, mira, falta pocos meses. Tuve que hacerlo, ¿sí? A ver, déjame ver quién se robó mi fecha de juicio. ¡Roxihan! ¡Va a tener un bebé! ¡Decímelo! Escúchame. Creo que yo estoy sensacional en los tribunales. Puedo hacer que las cosas se pongan en movimiento para mí, ¿sí? ¿Te puedo mostrar lo que voy a hacer en el estrado, por favor? Por favor. Por favor, por favor, por favor. Está bien. Dale adelante. Voy a entrar. Y darle una rápida miradita a tu lado. Me voy a cruzar de piernas. Y cuando Harrison me interrogue le voy a hacer como algo así. Después me va a gritar. Entonces voy a teplar una escena dramática. De verdad. De verdad. Y ahí... Estoy un poco sedienta. Un vasito de agua, por favor. Por favor. Ay, gracias. Esto no es agua. Y ahí voy a llorar. Amar. Y ahí vos me vas a alcanzar un manuelito. De preferencia rosado. Esta parte me encanta a vos, ¿no? Y ahí me paro, pero claro. Esto es tan débil que se me dobla las piernas y se me doblan y... Me desmayo. ¿La verdad pensás hacer eso en el estrado? Sí. Nada. Bueno, mira a Ross. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy un poco dolida, ¿sí? Me voy. Muchas gracias. Por ahora. Y ahora. Nos encanta, consiguié. Consigui que Imos fina el pedido de divorcio, ¿sí? Ahora toda la simpatía va a arrancar sobre vos sin nada parar. Tendremos a la cultura madre abandonada, ¿sí? ¿Y ahora? Y ahora puedo hacer que Imos suba al estrado y amita que cometió un terrible error. Y que diga que todavía te amo. Y vos todavía no amas a él, ¿sí? Así tendremos que ser jurados cuando has cupido con los dedos. Terrible, ¿no? Sí. Bueno, una cosa más. Cuando Imos esté en el estrado, quiero que vos estés tejiendo escarpines para el bebé. Ay, pero no sé que es terrible. Aprendés, Roxy. Pero sí podría detenerles por una criminal tonta y cualquiera. Vos sos una criminal tonta y cualquiera. ¿Por qué ser un abogado corruptor? ¿Quién te está salvando el pellejo, no? Te roba todo lo que puede. ¿Te puede presentar el estrado sin miedo? Claro, sí. ¿Lo leyes de los diarios? Me aman. Me ganaría mucho más si fueras ahorcada. ¿Sabés por qué? Porque eso sí vende más diario, Roxy. ¿Qué? Renuncia. ¿Qué me importa? Cualquiera de vos estás y la moriría por... Sos una falsa celebridad, nena. En los par de semanas nadie va a saber quién sos. Así es Chicago. ¿Qué pasó? Es la Juñac. Perdió su última apelación. Después de 47 años, una norma del condado de Cux será rota. Catalín Juñac será colgada esta noche por el terrible asesinato de su esposo. Señoras y señores... Qué regocijo tenemos el orgullo de presentar en este escenario la única, la exclusiva. Catalín Juñac y su famoso truco, la soga húngara. Sus últimas palabras fueron... No es culpable. No es culpable. No es culpable toda la noche. Bien. Si seguís mis intrusiones, ya vas a poder ir. Vamos. Para mi ni mi. Sigo miedo. No tenés de qué preocuparte, nena. Estos juicios, el mundo del teatro, espectáculo puro, son solo circo. Pero además, estás en la mano de una estrella, la más grave. Yo te voy a enseñar lo que es la justicia. Y vas a ver, queremos la sensación. Dales nomás, brillo en plumas, en plumas a los pies. Que me sintiendo en frente, ay, tanto estás. Ay, si tu labia es tan oxidada, casi sos bueno para nada. En plumas a los pies, pedirán mucho más. Dales nomás, brillo en plumas, en plumas a los pies. Dales un show apoteótico, y aplaudirán con neuróticos. Dales nomás, paladita. Venga, rezalos bien. No les levantes, nunca la perdís. No, no, no. Basta decir, habrá cadávera. Y creen que vos querés. Báilame. En plumas a los pies, y te piden un bis. Dales nomás, brillo en plumas, en plumas a los pies. Por tanto truco. Pase y malabar. Dales nomás, paladita. y no aturdir los pies con tanto truco pase y malabar y aunque lo hagas como el traste si hay un que me va a ganar si lo mataste el brujo a las pie y no basta flechar vales no más brillo y brumas el brujo a los pies verdaderoso sombró vulgar mientras no tengas siempre atentos que importar si no hay talento el brujo a los pies el brujo a los pies el brujo a los pies y no basta flechar vales no más